Tres mejores agencias de viajes en Perú. Perú es un país de gran diversidad cultural, histórica y natural. Ubicado en América del Sur, es conocido por sus impresionantes paisajes, su requerencia arqueológica y su prestigiosa gastronomía. Su turismo local es muy reconocido. Miles de visitantes viajan a Perú para conocer lugares emblemáticos como la ciudad inca de Machu Picchu, las líneas de Nazca, Lima, Cusco e incluso la región del Amazonas. A la vez cuenta con múltiples agencias de turismo. A continuación te contamos nuestro top 3. Número 1. Solo el Perú. Solo el Perú es una agencia de viajes comprometida a brindar una relación de buen precio-calidad a sus clientes. Ofrecen paquetes de viajes personalizados y también variedad de tours. Los paquetes turísticos son divididos en base a la cantidad de días que el cliente busque viajar. Puede ser una semana, entre una semana y 10 días o más de 10 días. En cuanto a los destinos nacionales, ofrecen viajes a Cusco, a Lima, al lago Titicaca, a las líneas de Nazca, a Arequipa y al norte peruano. También ofrecen viajes a Bolivia, países limítrofes de Perú. Esta agencia se destaca por ofrecer servicios personalizados a buenos precios. En el caso de su hotelería, es propia, lo que permite una mejor flexibilidad y comunicación a la hora de reservar. También pueden agregarse a los paquetes las opciones de aéreos, desayunos y traslados. Número 2. Bonatur. Bonatur es una empresa de viajes peruanos que posee más de 30 años en el mercado. Su objetivo es ayudar a los turistas a planificar optimadamente sus viajes, ya sean tanto nacionales como internacionales. Sus paquetes nacionales proponen redescubrir Perú con destinos hacia Ica, Ayacucho y el lago Titica. Estos mismos pueden incluir servicios como aéreos, traslados, alojamiento con desayuno y tours guiados. Número 3. Panguea Perú. Panguea Perú es una agencia de viajes que brinda servicios turísticos desde el año 2015. Los destinos más populares y en los cuales también brindan sus servicios son Cartagena, Cancún, Sevilla, España, Playa del Carmen y Machu Picchu. En cuanto al hospedaje, la compañía tiene conmociones una amplia variedad de alojamientos que van desde hoteles boutique y eco loches hasta resort de lujos. A la vez, dependiendo de tu destino, Panguea Perú también ofrece tours guiados y una variedad de excursiones. Estas han sido las tres mejores agencias de viajes que puedes encontrar en territorio peruano. Así que si el video te ha gustado, no olvides dejar un buen like, suscribirte y activar la campanita para así seguir recibiendo mucho más contenido. Gracias por acompañarnos. Gracias.